Este sábado 3 y domingo 4 de julio, se lleva a cabo una gran vacunatón contra el sarampión y la rubeola en todo el país. Para niños entre los 0 y los 11 años de edad, la idea es proteger a los menores antes de regresar a las clases presenciales. Este fin de semana se realiza la gran vacunatón contra el sarampión y la rubeola. Para que los niños entre los 0 y 11 años de edad puedan regresar protegidos a clases presenciales. Este sábado 3 y este domingo 4 de julio vamos a hacer un vacunatón para poder colocar la vacuna de refuerzo de sarampión y rubeola en todos los niños que nacieron desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019. La iniciativa busca inmunizar a los 528 mil 697 niños y niñas del departamento de Antioquia que aún no reciben la dosis de refuerzo contra estas enfermedades. También es importante que los niños y niñas antes de ingresar a la presencialidad ojalá ya tengan su esquema de prósis adicional y de todas maneras revisar el esquema completo de vacunación. Aunque la población está concentrada en la vacunación contra la COVID-19, el llamado es a no descuidar la inmunización contra otras enfermedades igual o más letales. ¡Gracias!